Yo no tengo mucha vida, eso también hay que tenerlo en cuenta Vale Tienen torre Tienen torre, pero bueno Va, ahí te la comes Hola a todos, bienvenidos al Elojel, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a la midlane, bienvenidos a una partida con Akali Ya sabéis que estoy dándole muchísima caña a Akali estos últimos días Y me estoy informando sobre builds y runas y maestrías y realmente Rookie, no sé si sabéis quién es Podéis, yo no os lo voy a explicar porque también tenéis que tener vosotros iniciativa, ¿no? De buscar cosas del LOL Así que vais a buscar quién es Rookie Y los que no lo sepáis, pues tampoco Rookie es un Challenger 1 que juega en un equipo de Corea y juega competitivamente, podemos decirlo así Y se ha patiado una build, ha creado una build Basada en la velocidad de movimiento, en el Fate Rush Ya sabéis que el Fate Rush es una maestría de League of Legends La que tenéis aquí Cada vez que pegamos 3 habilidades vamos a correr muchísimo, vamos a tener más resistencia a los slows Así que vamos a ver qué tal se le da esta build a Akali De momento pues vamos a jugar save Vale Un poquito de trade Y activamos el Fate Rush para correr un poco más Se ha muerto el amigo Odir, me cago en Se ha muerto nuestro compadre Pero no pasa nada, ¿eh? Estamos esquivando bien esto Me gusta mucho Akali, ¿eh? Estoy dándole muchísima caña y... Se está notando que soy un genio de líder, realmente Así que bueno, estoy pillando muy buenas sensaciones con... Con este campeón Vale Voy a tener que pirar porque he comido un montón de daño de minions aquí Bueno, el caso es que quería pokearle un poquito Voy a tirar la poti y vamos a ir bastante, bastante bien Perdemos potencial de uno contra uno con el... Face Rush, pero bueno, luego vamos a conseguir bastante... Bastantes cositas Y a la larga en el late, quizá va a ser más bueno A menos para evitar no CCs y cositas de estas Cuidado porque podría venir alguien, ¿eh? Maestro Yi A ver, nosotros tenemos a un Yi Pensaba que teníamos... Vale, puede ser que venga, ¿eh? El amigo Yi Vale, está aquí Te tengo I got you, bitch Perfecto Vale, pues... Vamos a seguir Me va a ayudar a pusear este hombre Me va a ayudar a pusear this man Y esto lo pillamos nosotros Vale, perfecto Como veis, he gastado la E Y no lo ha vuelto a activar hasta que él no ha gastado el flash Porque si no, eh... Hubiera gastado la E Él me hubiera flasheado Y yo tendría que haber flasheado detrás de él Entonces es un error bastante común Querer matar ya de ella, ¿no? Tenéis que esperar al momento adecuado Vale, ha muerto ahí en bot ¿Quién ha muerto en top? ¿Quién ha muerto en top? ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto en top? Vale, vale, vale Yo pensaba... No sabía muy bien cómo iba la cosa Del top y tal Tenemos que seguir así No... Aquí me puede hacer mucho daño, eh Aquí me puede hacer mucho daño Por eso... Por eso vamos a intentar... Tirarnos hacia atrás Es muy importante no comernos ningún tipo de daño con Akali Porque... Somos muy squishy's a estos momentos, ¿vale? Perfecto, estamos ahí Estamos bien Nos sobran los billetes de Fier Está gastando... Lo del desmaterializador de súbditos A partir del 6, realmente... Deberíamos ser capaces de one-shotear a este tío Y no tiene flash, así que... Tendríamos que intentar matarle Aunque... Aunque... Él con su 6 también... Nos puede reventar, eh Con su 6, él... Nos puede... Reventar Tengo que recuperar energía para tirarme a por él Creo que lo voy a intentar Ahí está, perfecto Perfecto Ya sabéis que la ultimate actúa como... A ver, ¿quién falta? Trandel... Vale, Trandel parece que no está Si no nos podemos escapar Ya sabéis que la ultimate actúa como... Finisher, ¿no? Como... Ejecución Entonces, si tú le haces un montón de daño Entre que le tiras a primera y la segunda ulti El daño de la segunda ulti va a ser muchísimo Entonces, es lo que estamos intentando Pegarle muchísimo Para rematar con la última ultimate Así que... Con la segunda activación Vamos bien Vamos a pillarnos... Esto... Unas botitas también Tengo un par de potis Tendría que pillarme las reutilizables Quizás sí, pero... Bueno, vamos... Vamos haciendo En bot lane están... Belkoth y Free Belkoth es bastante Free ahora mismo En cuanto yo le... Si yo le puedo tirar una Q encima O sea, una E encima... O incluso una Q Para aplicarle un Slow Vale, ahí está el Slow Vale... Vale... A ver... Cuidado porque a este hombre Igual se le... Se le gira la cabeza, eh Hay que protegerlo Hay que protegerle... Ahí... Perfecto... Vale, bien... Hemos sacado kill Era bastante... Bastante fácil esto, eh Era bastante fácil Lo tenemos que admitir Vamos a pushear esto rápidamente Estamos jugando muy bien, yo creo Vale... Un puntito de la W Muy importante siempre... Subirse la W de segundas Aquí... Aquí igual... Vale... Vale... Me voy a pirar por aquí... Podría intentar matar... Sí, podría... Pero no... No... No hace falta... No hace falta forzar aquí... Le hemos quitado media vida... Al amigo... Vale... Va... Va el Yi... Seguramente... Vale... Se lo saca a los dos... Aunque muera ahora... Es worth... El tío ha venido ahí como un loco... Pues bueno... Pues vamos a... Vamos... Vale... Vamos a pushearle todo lo que podamos... Puesto que... Nos ha ayudado con esto... Incluso podríamos intentar un dive... Un gankeo en bot... Pero es que yo no estoy suficientemente fuerte como para... Sin ultimate... Bajar a bot... Entonces... Es bastante inútil que yo haga eso... Vamos a centrarnos simplemente en seguir sacando la ventaja a mi... Y cuando ya le tengamos una ventaja muy... Bien determinada... Ya podemos ir a bot... Podría ser que me matara, eh... Pero nos vamos a curar un poco... Y tenemos el ignite... Si le engancho con una... Con una E... Lo reviento... Pero... Mira ahí está Feth... Vale... Parece que viene allí... O no sé lo que está haciendo... Y está por la zona... No quiero... No quiero recibir mucho daño, eh... Me quiero ir curando poquito a poco... A ver este hombre... También... Cuidado porque aquí la están liando pardísima... Yo tengo ultimate en nada... Y... Podemos intentar hacer algo... Está el amigo Trumdel por ahí... Podría intentarlo... Vale... Limpiamos esto bastante fácil... Es que la mínima como... Puedo divear... Porque tengo la... La W... Vale... Se mueren... Yo me muero... Yo me voy por aquí... No tengo ningún misterio... Esto... Esto es fácil... Esto es para toda la familia... Akali... Akali... The genius Akali God... Voy para allí, eh... Vale... Uy... Que he fallado... Bueno... No pasa nada... Se la lleve la... La... Perfecto... Madre mía... Vamos... Vamos allá... Fanning Interactive... La build... Sí... La build divertida e interactiva de Akali... Me gusta... Me gusta este nombre para ella... Vamos a pillarnos esto... Vamos a pillarnos... Vamos a ir a por estas botas... Para romear un poquito más... Para el slow... Que ya no nos... Él tiene la runa de los slows... Y esto... Eh... Resistencia a los slows... Por lo cual... Que mejor... Si no de normal... Podríais pillar unas... Unas botas de hechicero... De toda la vida... Que también irían... Muy bien... Eso lo limpiamos rápido... Ahora ya limpiamos de una... De una Q... Así que vamos bien... Es todo el flash... Además... Por lo cual... Estamos bien... Vale... No hay nada aquí... Voy a ver... Estoy rotando por... Estoy rondando por la mid lane... Ya sabéis... Me he malado... A ver si me puedo curar con esto... Ahí estamos... Ya sabéis... Que cuando tenemos la barra llena de... Nos podemos curar... No hay nada... No hay nada... No hay nada... No hay nada... En gastarla... No contaba con ella... Sinceramente... Pero bueno... La torre... Mientras tanto... Udyr está tirando torre... Pam... 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 Esto lo limpiaremos rápido... Bastaremos el... Charquete... Stand down... Bueno... Trandel va bastante bien... Trandel está bastante... Bastante fuerte... Vamos a pillar esto... Perfecto... Odyr... Madre mía... Cómo va 5-0... El amigo... Vale... Le hacemos un pequeño trade... Aquí bajo torre... Y ahora le seguimos presionando... Porque... Tendremos la ultimate... Tendremos la ultimate... Vale... Esta torre la tiramos... Perfecto... Tenemos un montón de oro... Podemos optar por ir a bot... También estaría bastante interesante... Aunque ya... Ya va el amigo Udyr... Vamos a dejarlo... Tenemos un montón de oro... Pero bueno... Vamos a limpiar esto... Y en cuanto lo hayamos limpiado... En cuanto lo hayamos limpiado... Vamos a rotar... Es importante las rotaciones en este juego... Siempre tenéis que intentar... Pues apoyar a alguien que... Veáis que el tío controla... En este caso... Pues Udyr está por aquí... A ver si puedo... Bueno... Resotear a este hombre... Pero si lo asusta tanto... Pues... No va a ser posible... Ahí está... Perfecto... El amigo Trulle... Ha durado poco... Ha durado poco... Va... Va... No sé si os está gustando... Que mainé a Kali... Pero... A mí me está... Pareciendo muy divertida... De jugar... Estoy disfrutando como... Como un niño pequeño... ¿No? Vamos a baquearnos... Minuto 15... 5.02... ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Morelo Nomicon... Va a venir de siguiente... Aunque de hecho... Lo que vamos a cambiar... Va a ser... Vamos a ir a por... Esto... Y esto... Haciéndonos... El liche de segundas... Eh... Lo que conseguimos es... Que ya que no tienen ningún tipo... De resistencia mágica... Nadie de ellos... Pues... Pegar una hostia... Con el liche... Que vais a flipar... Entonces... Muy bien... Le sacamos mucho nivel a la gente... Ahora mismo... Es imposible que Zed... Me mate uno contra uno... También... Uno contra uno... Es imposible que alguien me... Gane... Eso... Lo tenéis que saber... Todos... Vale... Parece que están... Como veis... Corremos un montón... Parece que van para allí... Estoy yendo... Yo también... A ver si consiguen aguantar o algo... Mmm... Yo no tengo mucha vida... Eso también... Hay que tenerlo en cuenta... Así es... Es un montón... Es un montón... Es un montón... Vale... Tienen torre... Tienen torre... Tienen torre... Pero bueno... Vale... Ahí te la comes... Eh... No... Vale... 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 Nada... 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 En absoluto... Tenemos aquí... Easy game... No respetas a Kali... Pues a Kali... Pues a Kali... Te revienta... Fab... Vale... Perfecto... Nos vamos... Nos vamos gente... Nos vamos... Tenemos el Lich Bane... 08... Va nuestro compañero Belkov... Aquí en midlane... Retrasados... Team... Luego será el típico que... Es que juegas muy mal al LoL... No... El típico de los comentarios... Bueno... Yo juego al LoL de manera... Tranquila... De manera... Para pasar el rato... A veces se piensa que soy aquí... Un profesional del LoL... O que me dedico al LoL... Pues me dedico igual al LoL que tú... Pam... Vale... Eh... Vamos a seguir causando... Presión aquí en midlane... Vale... No pasa nada... Tranquilo... Te has sobrevivido... Es importante que sobrevivas... Ahora... No vuelvas a midlane... Por favor... No vuelvas... Que no te queremos ver... La única manera que tienen de ganarnos... Es luchar contra... En... En unas torres de Fidel o algo... O sea... De Fidel... De Heimer... Y... Que moramos todos... ¿Sabes? Mmm... Aparte de eso... No veo yo la... La posibilidad que tengan ellos... De ganar la... Partida... Pero bueno... Ahí está Odir... Y... Y... Bueno... Ha sido... Un... Free Game... Habéis visto la build... Habéis visto las runas... Como... Eh... La velocidad de movimiento... Le ayuda muchísimo a Kali... Espero que os haya gustado el vídeo... Podéis apoyarlo con un me gusta... Y nos vemos en el siguiente... Adiós...